Y tendremos que decir... ¡Mueve, mueve, 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 mueve! El Turismo Carretera está en marcha a Truco. Truco es el primero. Se mete Ledesma, Ledesma, baja el cambio, va el cambio. Los dos y la cuerda le va a jugar a Truco. Emparda a Cristian Ledesma. Muy buena diferencia sobre la segunda fila. Estira los dos duelos de guapos en el arranque del Turismo Carretera. Ledesma por la parte de afuera. Truco que los entrega, Truco que se hace firma. Se pasa, se recupera Ledesma. Luego Silva, se mete Maximiliano Juan. ¡Uy! ¡Qué palo! Se han dado, uno es Mangoni, el otro es de Benedictis. Vuelve la carrera, Ledesma por adentro y se va abriendo. Inteligente Truco con muy buena diferencia sobre los hombres de Ford. Observen. ¡Uy, qué golpe! Porque entra realmente pasado y de esta manera el que la liga en esta oportunidad es Mariano Werner y San Castellano por adentro. Matías Rodríguez por la parte externa. Aquí Agustín Canapino que le vienen dando. Se encontraba con Nolesi, la trompa amagullada. Y esto pasaba. Mirá, bueno, esto es otro de los incidentes. Estaba justo por delante. ¡Ah! Y lo toca entonces a la pasada. Y Ledesma que ya lo cocinó, ¿eh? Es psicológico esto, ¿eh? Intentó el gurí y Ledesma le volvió a demostrar el auto que tiene, la herramienta que tiene para esta competencia. 22 vueltas de carrera. Quedan dos y medio para completar y estamos también muy cerquita por tiempo. Una carrera que se hizo larga por tiempo debido a las cuatro neutralizaciones que tuvo. El público que permanece de pie alrededor, bordeando los 4.730 metros. Donde sea ahora, ¿eh? Donde ahora Espataro ha dado cuenta. Se tomó rebancha de Rossi. Claro, lo decíamos. Recupera la posición, Emiliano Espataro. Rossi queda detrás. Espataro está octavo, Rossi noveno. Arduzo en el décimo lugar de esta clasificación. Último giro para Cristiano Ariel Ledesma. El de Mordel Plata, 257 carreras. Va en búsqueda de su décima novena victoria. No gana en el turismo carretera desde Buenos Aires. Su Buenos Aires, querido, ojos vidriosos y claro. Merecido lo tiene Alberto Canapino. Merecido lo tiene el Shutter Racing. Lo vinieron a buscar. Lo decían en el comentario. Y gracias Alberto Canapino. Dirá Cristiano Ledesma que no gana del 21 de julio. El mes de julio le cae bien. El mes de julio es para la victoria. A pleno sole. Y está el dorado moño. Para estampar una victoria más va a ganar. Cristiano Ledesma va a ser victoria para él. ¡Ganó! ¡Victoria de Cristiano Ariel Ledesma en posadas! Segundo termino, Omar Martínez, tercero. El nombre del fin de semana en el Sotro ha ganado. Cristiano Ledesma festeja el Shutter Racing. Festejan mecánicos jóvenes con la experiencia de Alberto Canapino. Muchas gracias por haber compartido una verdadera pasión. El automovilismo deportivo. ¡Chau!